Pese a que la región de Asia-Pacífico ha logrado los mejores resultados en materia de contención de esta pandemia, la normalidad está lejos de alcanzarse. Países como Corea del Sur o Japón todavía viven una etapa de incertidumbre, de reactivación de medidas restrictivas. Sus campañas de vacunación avanzan a cuenta gotas y no se comparan con las de otras grandes economías como Estados Unidos, Israel o las de la Unión Europea. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19, soy Juliana González. En febrero del año pasado, Corea del Sur fue uno de los primeros países en registrar brotes del virus que por aquel entonces no tenía un nombre oficial. Con un manejo estricto, ha controlado esta pandemia. Sin embargo, ahora vive una segunda ola debido a la variante Delta y se teme una propagación nacional. Un revés desalentador también para su economía. Myung Yongman ofrece diversas bebidas y su propia mezcla de café en su cafetería, que abrió justo cuando comenzaba la pandemia a principios de 2020. El negocio no tardó en resentirse. Mi cafetería está cerca de Itaewon. Así que el brote que hubo ayer el año pasado también afectó a mis ventas. Apenas tuvimos clientes. Parecía una ciudad fantasma. Desde el lunes están prohibidas las reuniones de más de dos personas a partir de las seis de la tarde en la capital, Seúl, donde se registra el 80% de los nuevos casos. Habrá multas para quienes lo incumplan. Tenemos mucho cuidado. En el hospital Severance de la Universidad de Yonsei, el doctor Lee Hyuk-min supervisa las pruebas de COVID-19. Asegura que ahora la variante Delta provoca más del 25% de los nuevos casos del país. Si esta variante, más contagiosa, empieza a extenderse entre el grueso de la población, se cruzará con otras variantes y se creará una variante nueva. Si sigue así, el virus podría crear una variante resistente a las vacunas. Así que debemos evitar que siga extendiéndose. Solo el 11% de los surcoreanos tiene la pauta de la vacuna completa y las autoridades esperan lograr la inmunidad de grupo para noviembre. Las nuevas medidas seguirán vigentes al menos dos semanas. Y nos vamos a Taiwán. Allí, dos empresas tecnológicas muy grandes. TSMC, la mayor fabricante de semiconductores del mundo, y Foxconn, la ensambladora de teléfonos iPhone, han conseguido lo que el gobierno de la isla no había podido, asegurar dosis de la vacuna de BioNTech. De acuerdo con la presidenta de la isla, el gobierno chino habría sido el responsable de boicotear el acuerdo que se negociaba con la biotecnológica alemana a inicios del año. Otra de las causas de las pocas vacunas sería la apuesta por un desarrollo propio. Un trabajo sin tregua. Este padre de familia de 39 años reparte 300 pedidos semanales. Con el reciente brote de coronavirus en Taiwán, los encargos aumentaron y también los riesgos, porque el 85% de los taiwaneses aún no ha sido vacunado. Vivo con mis cinco hijos, mi mujer y mi madre. Y sí, estoy preocupado por ellos. Tengo muchos hijos y me preocupa que pueda contagiarlos. Podría contagiar a toda mi familia. Este padre de cinco hijos no tiene otra alternativa que salir a trabajar. Espero que el gobierno ofrezca la vacuna a los repartidores de comida lo antes posible. Estamos en contacto con muchas personas, docenas, si no cientos cada día. Muchos siguen esperando. El programa de vacunación para personas de alto riesgo comenzó en junio. Según cifras oficiales, hasta ahora solo el 15% de los 23 millones y medio de habitantes ha sido vacunado. No hay suficientes vacunas. Solo cuando tengamos suficientes, podremos realizar una vacunación masiva. Esa es la primera etapa de protección para todos. Algunos creen que el éxito de Taiwán en la contención del coronavirus y el empeño en desarrollar una vacuna nacional podría haber retrasado la compra de vacunas. Debo decir que fue un error de nuestra parte el año pasado no prever que podía haber tal escasez de vacunas. Puede que nos hayamos confiado demasiado sobre lo que podíamos hacer con nuestra propia vacuna desarrollada en Taiwán. Dos empresas taiwanesas anunciaron que estaban en la fase 2 de las pruebas clínicas. En junio pidieron la autorización para su uso de emergencia, aunque su efectividad aún requiere más estudios. Aún no sabemos bien cuán eficaz es la vacuna. Pero sí tenemos suficientes datos científicos para pensar que podría serlo, de manera que sea aprobada para su uso de emergencia. Pero mientras la vacuna taiwanesa aún espera ser aprobada, el gobierno hace esfuerzos para adquirir vacunas del extranjero. Si eso funciona, las preocupaciones del señor Chen de contagiar a su familia podrían terminar. Y para hablar de la gestión de la pandemia y secuenciación genética, hemos invitado a nuestro programa a Fernando González Candelas, catedrático de Genética de la Universidad de Valencia. Gracias, señor González, por aceptar nuestra invitación. Países como Corea del Sur han tenido una respuesta impresionante al manejo de COVID-19, en parte sin duda por su experiencia con el síndrome respiratorio MERS. Ahora vemos este resurgimiento. ¿Cómo se explica? ¿Es acaso un exceso de confianza? Bueno, quizás sea un poco un exceso de confianza después de muchos meses de un control férreo. Al final, las medidas de restricción necesarias para este control férreo se relajan, aunque sea mínimamente, y cualquier pequeño resquicio que quede entre ellas puede ser aprovechado para el virus para causar brotes y a partir de ahí extenderse más ampliamente por una población. Señor González, el contagio comunitario entonces parece no conseguir esa anhelada inmunidad de rebaño, sino más mutaciones. ¿De qué manera se puede desacelerar esta tendencia? A ver, no, la inmunidad de rebaño se ha comprobado que no se puede alcanzar a base de permitir la infección de una población, la circulación comunitaria, eso es imposible y no recomendable. Además, la manera de conseguirlo es mediante vacunación, llegando a todos los sectores de la población cuanto más rápidamente mejor, y mientras tanto manteniendo medidas de restricción de las situaciones de riesgo. En Corea del Sur, en Taiwán, tienen mucha experiencia en esto, y todavía si se quiere mantener esta situación de relativamente baja incidencia, se deben mantener estas medidas a la par que se amplía la vacunación a la población de ambos países. Eso vemos, no es una vía de un solo carril, sino de doble. Y la OMS advierte, señor González, sobre variantes más peligrosas y más resistentes a las vacunas. ¿Es esto un escenario, llamémoslo apocalíptico, o es muy probable en el corto plazo? Bueno, es un escenario probable. A corto plazo puede ser más probable que a largo plazo, porque la proporción de la población mundial que no está inmunizada es todavía muy grande. A medida que avance la vacunación en todos los países, la fracción de la población susceptible a la infección va a ser menor, y por tanto va a ser menor la capacidad del virus de generar estos nuevos variantes que pueden aparecer. Esto es una, digamoslo así, sería una afirmación casi categórica de que van a aparecer, pero no sabemos cuándo, dónde, ni bajo qué circunstancias concretas. Eso lo hace, en cierta manera, impredecible. Y es la preocupación que creo que a todas las organizaciones sanitarias del mundo les preocupa más, claro. El señor González, actualmente pareciera que la variante Delta es la única de preocupación en Asia y en Europa. ¿Qué cambios, por qué se presenta esta situación? Por la mayor transmisibilidad de la variante. No es una variante que tenga mayor escape vacunal, por el momento. No es una variante que tenga mayor gravedad en la infección. Lo que se ha comprobado es que es una variante que se transmite más. Y como he comentado previamente, hay una gran fracción de las poblaciones que todavía no están inmunizadas y, por tanto, entre ellas se extiende muy fácilmente esta variante. Mayor transmisión significa más infecciones, significa mayor riesgo de hospitalización, mayor posibilidad de que se vayan colapsando las unidades de cuidados intensivos, los hospitales. Y esto lleva un número mayor de fallecimientos, tanto directa como indirectamente. Entonces, esta es la gran preocupación, creo, que atañe a todas estas organizaciones. Llevamos 16 meses aproximadamente de esta pandemia. ¿Qué cambios sustanciales ha dejado esto en la vigilancia epidemiológica? Usted, que es experto en secuenciación. Bueno, yo creo que en todos los países se ha puesto de manifiesto la vinculación estrecha que hay entre vigilancia a partir de la secuenciación de genoma del virus, lo que se denomina vigilancia genómica, y el resto de herramientas de vigilancia epidemiológica utilizadas tradicionalmente. En el caso que nos compete del coronavirus, del SARS-CoV-2, hemos visto que gracias a la vigilancia genómica se está pudiendo hacer un seguimiento de las características genéticas de estas nuevas variantes. Se puede estar estableciendo cuáles son las rutas por las cuales se está dispersando y tener un mejor control de cuáles son estas propiedades, nada deseables, pero que el virus va adquiriendo poco a poco a través de lo que serían sus mecanismos naturales de evolución. Es un virus que acaba de empezar a evolucionar y, por tanto, lo podemos seguir prácticamente desde su nacimiento como un virus patógeno para la humanidad. Muchas gracias, señor Fernando González, experto en secuenciación genética por estos análisis. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y cerramos con Japón. A una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la capital nipona registra más de mil nuevos contagios, una cifra que no se registraba desde hace dos meses. En el país muchos temen que este evento pueda convertirse en un súper propagador de COVID. Sin embargo, tanto las autoridades como el Comité Olímpico se muestran confiadas en que las contiendas olímpicas no dispararán las cifras. Esperemos que la disciplina de espectadores y participantes consiga evitar estos focos de contagio. Hasta aquí nuestro especial. Muchas gracias.